La Biblioteca Pública 1868 es uno de los íconos de la ciudad de Bayamo. El inmueble que le acoge fue hogar del Patricio Francisco Vicente Aguilera, uno de los líderes del movimiento que gestara el inicio de la lucha libertaria cubana. Esta institución atesora uno de los mayores fondos bibliográficos con que cuenta la provincia de Grauma. El mismo está distribuido en diversos departamentos dedicados a lecturas para diferentes grupos etarios, entre los que también se encuentran hemerotecas, salón para ciegos y débiles visuales, libros raros y valiosos, así como extensión bibliotecaria. Trabajar en la biblioteca me ha aportado mucho conocimiento porque no solo desde el punto de vista del estudio de las colecciones que atesora la institución, sino que todo ese conocimiento, todo eso que uno pueda hacer, que uno pueda desarrollar, te lo da la búsqueda del usuario directamente porque nosotros sin el usuario no somos nada y no podríamos realizar ningún tipo de búsqueda. Me hice incluso licenciada en esta institución, gracias a las compañeras que ya no están o las que ya están jubiladas, para mí sí es un orgullo. Y siento que estoy, aunque no sea bibliotecaria de profesión, siento que sí, gracias a ella, puedo sentirme orgullosa de ser bibliotecaria. Por estos días, quienes laboran en la biblioteca pública más importante del territorio granmense celebran una jornada de actividades en saludo al 60 aniversario de fundada a la institución que ofrece al público más de una veintena de servicios. La biblioteca tiene servicios tradicionales y tiene servicios especializados. Un servicio fundamental aquí es el préstamo, ya sea interno o externo. A veces es muy complicado para los estudiantes cómo redactar sus bibliografías y la biblioteca también brinda ese servicio, como también el uso de determinadas bibliografías, las asesorías que la biblioteca también puede brindar el mismo uso del catálogo. En tanto, eventos como el de bibliotecas del Plan Turquino, el Coloquio de Literatura y el Taller de Salas Juveniles caracterizan el trabajo de este importante centro que sostiene pilares del desarrollo cultural y salvaguarda para la posteridad una parte esencial del patrimonio bibliográfico en este territorio. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.